Tanta pena Tanta pena noche sin hablar Ojos de problema Trases cortas, puertas sin cerrar Ya hay que dar la vuelta Ya hay un destello En el aire y en la voz Que abrirá El intento De encontrarte Con tu propia fuerza Bosque y desierto Inmenso Llenos De amor Profundo La 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 Tu ¡Suscríbete al canal! Un punto fijo se empieza a mover y aparece el fondo Se abre el cielo y empiezas a ver lo que forma todo Y hay un destello en el aire y en la voz Que abrirá el intento de encontrarte con tu propia fuerza Bosque y desierto inmenso llenos de amor profundo Bajo un frío que hace temblar y sentís hundirte de pie La esperanza te hace pensar Y el amor te salva otra vez Bajo un frío te hace temblar Y sentís hundirte de pie La esperanza te hace pensar Y el amor te salva otra vez La esperanza te hace pensar La esperanza te hace pensar Y el amor te salva otra vez La esperanza te hace pensar La esperanza te hace pensar La esperanza te hace pensar Y el amor te salva otra vez La esperanza te hace pensar La esperanza te hace pensar Y el amor te salva otra vez La esperanza te hace pensar Y el amor te salva otra vez 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 Gracias.